Lo que les voy a contar lo recuerdo perfecto, por un lado porque mi familia no me ha dejado olvidarlo, porque lo siguen recordando quizás con más miedo que yo, pero también lo recuerdo perfecto porque es uno de esos episodios que te marcan, que cambian tu vida para siempre. Algunas cosas te cambian para bien, otras te hacen tener miedo de ver la oscuridad de la noche, o de tener tan siquiera las ventanas abiertas. Habría estado yo por cumplir los cuatro años cuando murió mi tío Chris, el menor de los hermanos de mi padre. Como deseaba el abuelo, que ocurriera con todos sus hijos, lo enterraron a su lado en el viejo cementerio del pueblito, aunque ya nadie vivía ahí, sino a 40 minutos en una población más grande. Era un cementerio muy pequeñito, sin más protección que unos postres con tres líneas de alambre de púas que lo delimitaban. Decían que había sido el primero del pueblo, que tenía algunas tumbas de 200 años. Recuerdo a mi tío Chris, pero no mucho de esos días, cerca de su muerte. Me acuerdo, sí, de gente llorando, pero como entre sueños. Quizás lo único que recuerdo con toda claridad es a una señora que observaba el entierro a lo lejos, que me veía sin dejar de sonreírme. Me saludaba con su mano. Yo le contestaba como un niño que era inocente y le decía que se acercara. Ella estaba del lado de afuera del panteón, pero ella me decía que no con la mano, que me acercara yo. Uno de mis tíos se dio cuenta y entonces varios de ellos comenzaron a gritarle groserías, a gritarle que se fuera de ahí, que se regresara a su cerro. Ella los volteó a ver sin dejar de sonreír con los dientes pelados, y luego me miró de nuevo a mí. Te veo después. Creí leer en sus labios. Recuerdo visitas al panteón en los años siguientes. Mis primas y yo rezábamos un poco por nuestros muertos, y luego nos poníamos a correr, a juguetear entre las tumbas mientras los adultos limpiaban el lugar y arreglaban el espacio de nuestros familiares. Recuerdo notar la figura de una mujer caminando en el cerro, que empezaba a subir justo en los límites del panteón. Era un cerro al menos de ese lado muy empinado, lleno de piedras, nada amigable para subir, y esta figura caminaba agachada, encorvada, como si fuera una viejecita. Luego la perdí de vista y Lou se asomaba detrás de una piedra, y luego corría por el cerro y nos miraba de más cerca. Aunque no lograba verle la cara, entonces siempre pensé que se trataba de aquella misma mujer, aquella que me sonreía y con la que mis tíos habían sido tan malos. Años después, cuando ya tenía yo unos nueve, recuerdo una fiesta familiar en la que mi tío Mario había hecho como acostumbraba una fogata. Lo acompañaba otro tío, Feliciano, y varios primos de los mayores, que ya rondaban los 15 o 16 años. Yo estaba jugando cerca, pero con mis primas de mi edad, cuando escuché que alguien mencionó mi nombre. La bruja que le estaba hablando en el entierro de Crisito. ¿Se acuerdan? Me acerqué. Estaban contando historias de espantos. Y resulta que el pueblo, el pueblo del abuelo, donde crecieron todos, ahí, la bruja del cementerio es un personaje recurrente en estas historias. Asusta a todos por igual. Pero el problema no es verla de día, sino de noche. Cuando puede entrar al pueblo y cuando, como muchos dicen, se convierte en un enorme sopilote y sobrevuela gritando los pueblos vecinos. Mi tío Mario convenció a mi tío Feliciano de contar su historia, una que había ocurrido cuando él apenas tenía 14 años, pero aún así se fue a tomar con unos amigos mayores. Era la primera vez que consumía alcohol. Estaban en un pueblo vecino y lo fueron a dejar a la entrada del suyo. No era un tiempo en el que se preocuparan mucho por la inseguridad, a diferencia de hoy. Desde donde lo dejaron, tenía que caminar unos dos kilómetros a casa. Suficiente caminata como para bajar la borrachera, pensó. Sin embargo, una niebla espesa que cayó de repente. Lo hizo apresurar el paso. Un aleteo fuerte bajó muy cerca de él. Y mi tío, que ya había escuchado las historias de la bruja, comenzó a sentir como el sudor frío le bajaba por la espalda. Cuando se dio cuenta, ya estaba corriendo hacia su casa. Y aunque la niebla no le dejaba ver más allá de unos metros, escuchaba brincos. Brincos que lo seguían de salto en salto por los techos de las casas. Los perros ladraban enloquecidos y entonces escuchó el aleteo de nueva cuenta, pero esta vez alejándose. Los perros se callaron y mi tío, algo aliviado, por fin pudo descansar. No se detuvo, pero ahora iba caminando, ya sin aire. Se agachó un momento para recuperarse, recargado en sus rodillas. Cuando levantó la vista, a unos seis metros, apenas oculta por la niebla, lo observaba sonriente la bruja. Era la primera vez que él la veía. Corrió en dirección contraria y solo pensó en llegar con don Cecilio, un amigo del abuelo que vivía en una de las orillas del pueblo y quien siempre estaba despierto hasta altas horas de la noche. Corrió entonces, como pudo, sin descansar un segundo y cinco minutos después, que le fueron eternos. Llegó con don Cecilio y tocó su puerta, muerto de miedo. —¿Qué te traes, muchacho? —le preguntó el anciano al abrirle. Y mi tío tardó varios minutos en recuperar el aliento y explicarle. —Otra vez esa caraja vieja —dijo el viejito. Tomó un machete y ya juntos comenzaron a caminar. —Yo te acompaño. Ya veremos si se nos atraviesa otra vez. —Habían avanzado unos minutos cuando vieron su figura a lo lejos. La niebla ya casi había desaparecido y les dejaba ver la figura de la mujer sonreírles desde un techo, sentada, muy tranquila. Don Cecilio se puso palio. Le dijo que nunca la había visto de tan cerca y decidieron volver. —Siempre anda en el panteón de noche. Qué raro que se salga. Si te la llegas a topar de nuevo, solo grítale groserías y dile que se vaya —le dijo don Cecilio. Yo escuchaba con atención la historia y callaron cuando me notaron, pero sí dijeron que al que le había pasado lo peor con esta bruja era al tío Cris, que en paz descanse. Muchos en el pueblo tienen historias, pero nadie se meta con ella, aunque incluso ha provocado accidentes a quienes se les atraviesa en la carretera. Curiosamente siempre solo le pasa a la gente del pueblo, a los que nacieron ahí o a su descendencia. Nunca se le aparece a los de fuera. La última experiencia debe tener apenas un año, y le ocurrió a una de mis primas. Fue solo con su madre al cementerio, la última vez que la familia visitó el pueblo. Se les hizo tarde limpiando las tumbas, y oscurecía temprano esos días, por ahí de las cinco. En cuanto se metió el sol apuraron el paso, y entonces escucharon una voz cantar. Una voz cantando, que se acercaba al cementerio, por el lado del cerro. Cuando voltearon, vieron la figura de una mujer, que venía bajando, bailando por entre las piedras, como si fuera una niña jugando y brincando. Dejaron la limpieza como estaba, y sin decir nada caminaron a su carro, y se alejaron del lugar. Yo sigo teniendo miedo de volver. Ya no la he visto, pero recuerdo muy bien cómo me saludaba. Recuerdo haber leído en sus labios, te veo después. Pero espero que ese día nunca llegue. Amigas, amigos de Relatos de la Noche, gracias por acompañarnos en una historia de mitad de semana, y recuerden que nos vemos nuevamente el domingo con más Relatos de la Noche. Salúdenme en Twitter, únanse a la página en Facebook, síganos también por allá, únanse a la comunidad, cuenten sus historias. No se vayan por favor sin dejar su pulgar arriba, recuerden que es sumamente importante, así como su comentario. Si les gustó la historia, de qué quieren seguir escuchando, qué temáticas les gustaría que tratáramos más. Les amamos profundamente y nos escuchamos en una nueva edición de Relatos de la Noche. Relatos de la Noche